Gracias, señora presidenta. Señorías, le agradezco, señora Bascal, desde luego el respeto, respeto mutuo, que yo ya le he trasladado a la primera intervención, porque evidentemente cuando cuatro millones de españoles deciden una opción política, yo creo que hay que respetar siempre, decidan eso o, desde luego, aunque sean muchos menos los que voten, pero en este caso son cuatro millones. Y también le agradezco el que entienda lo que es el régimen foral de Navarra y que entienda al Estado las autonomías, porque, como le decía, yo creo que es fundamental para el progreso de España. Desde luego, nosotros entendemos tanto el sistema autonómico como, desde luego, nuestro régimen foral, nuestros derechos históricos como algo bueno, algo positivo, pero siempre, como bien hemos dicho, con lealtad a España, porque nos sentimos, desde luego, orgullosos de pertenecer a este gran país que es España y entendemos que la foralidad nos hace más españoles que si no somos, en este caso, un régimen foral. Y, desde luego, a partir de ahí pongamos, como bien le he dicho, todo lo que nos une. Vamos a dejar aquellas cosas que nos separan, porque las cosas que nos separan al único que le hace feliz es al presidente del Gobierno. Está encantado de ver si somos capaces de reñir entre los que pensamos que España es un gran país. Está mucho más cómodo con aquellos que piensan que hay que desunir y hay que debilitar a España como país. Y bastantes cosas tenemos para ponernos de acuerdo. Aparte de toda la situación, aparte de la mala gestión que se está haciendo la pandemia, aparte de la crisis económica, que, desde luego, nos va a llegar, nos está llegando y ya lo estamos viendo. Los que pisamos la calle ya lo vemos porque nos van parando, nos lo van diciendo. Además de eso, nos une una gran cosa a ustedes, a nosotros, al Partido Popular y a Ciudadanos, y espero alguno más, que es denunciar siempre el blanqueamiento de la banda terrorista ETA. Y eso no hay que parar de denunciarlo siempre en esta Cámara, porque no se puede llamar a esa banda como se le llama. Es una banda terrorista. Y lo diré muchas veces. Y no vamos a parar de decirlo aunque nos digan que somos unos pesados, porque tenemos un compromiso con aquellos que dieron la vida por España por defender las libertades de todos los que estamos aquí y de todos los españoles que están en su casa. Y eso lo denunciaremos siempre en esta Cámara, aunque nos digan que somos unos pesados. Muchas gracias. Gracias, señor García.